¿Qué onda cookie traders? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 5, me parece, de The Libre From The Pain. En el episodio pasado, me morí, por si no lo han visto, va a aparecer acá en la parte superior derecha. Me morí, me anduve explorando de noche y pues me atacaron los zombies, así que pues bueno. Voy a explicarles tantito qué fue lo que hice. Resulta que, después de que morí, me volvió a cargar la partida, pero un día antes de lo que había hecho en ese entonces, estábamos looteando lo que fue el hospital, no me acuerdo el nombre, pero el hospital lo estábamos looteando y nada más limpiamos parte del piso de abajo. Después me mataron y me devolvieron un día antes. Ahorita estoy en el día 14, todavía no voy a lootear el hospital del segundo piso y ya estuve viendo o aprendiendo algunas recetas. Por ejemplo, que ya tengo disponible, esperen, creo que se lo escucha muy fuerte, vamos a bajarle el volumen, ya tengo disponible para crearme lo que sería una pistola y lo que sería la escopeta de doble cañón. Ok, yo creo que me voy a fabricar la escopeta de doble cañón nada más por si acaso. Tengo mis estadísticas bien, de hecho ya las tengo bastante bien. Vamos a ver qué es lo que, lo podemos equipar acá de arma, mejor de arma número 2 y esto de arma número 1. Ahí está, perfecto. No sé si ocupe munición, supongo yo que sí debería, ¿no? Escopeta de doble cañón simple, extremadamente poderosa a corta distancia, requiere llenar clips. Frecuentemente y es propensa a desgastarse y romperse. Ok, pues, bueno, pues no es muy buena, pero vamos a tratar de usarla. También ya tengo mochila, la siguiente mochila, una mochila más grande, entonces ya tengo más espacio. Tengo la mochila esta, la segunda, y puedo casi aprender esta. Me falta costura profesional, de momento no tengo para aprender la costura profesional. Necesitaría esto. Me falta aprender fabricación artesanal. ¿Qué fabricación artesanal? ¿Qué es esta de acá? Ahí está, perfecto. Acá me falta estación de elaboración nivel 3. Me falta, es lo que me falta fabricar. Estación de, de, no sé qué nivel 3. Eh, ¿qué es lo que me falta? Estación. Bueno, me faltan varias cositas. Puedo también hacer esto. Y puedo. Yo creo que vamos a hacer la, la cocina nivel 1. Una vez hecho esto, vamos a ir de exploración y ahora sí. Bueno, la verdad no sé si iré ya ahorita porque ya se está haciendo de, de noche. Todavía no es tan tarde, pero bueno. También por ahí estuve leyendo algunos consejos de que, por ejemplo, cuando, eh, cuando vea comida o cosillas así, que no me, no me abra los gabinetes, porque la comida se empieza a echar a perder después de que los abres. Por ejemplo, aquí esto ya se está echando a perder bastante rápido y pues eso hay desperdicias comida, ¿no? Vamos a ir entonces rápido al hospital a ver si nos da algo de tiempo. O quizás vayamos hacia otra zona. Mira, yo creo que lo ideal sería ir acá a la zona residente porque está un poquito más cerca, creo yo. Creo, no sé. Queda un poco cerca. Tenemos muy poco tiempo para lutear. Lo que sí es que tenemos muy, muy poco tiempo para lutear. Me he dado cuenta. Uy, mira, la escopeta se ve bien cool. A ver, que no tengo, no tengo repuestos, creo. No la puedo usar. Me parece que no la puedo usar. Eh, estoy viendo un personaje en color azul allá arriba. Ah, es un vivo. Es un gordito. Es una persona viva. Vamos a primero a lutear por acá, ¿no? Primero vamos a llevarnos las cositas a ver qué es lo que tenemos. Es como una casa, algo así. Entonces, mira, tenemos ya madera. Perfecto. Bien, 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 bien. Traemos escopeta y todo, pero no lo vamos a poder usar aún. Aquí tenemos una persona, un gordito, que no sé si sea buena gente, si sea buena onda, supongo yo que sí. Vamos a ver qué nos dice. Eh, Hunter Miller. Ah, es el chef. Es el chef. No sé si recuerdan las notas. Es el chef. Cálmate, soy un humano, no un zombie. Humano. Ey, eres humano. Por fin otro humano. Estoy tan contento. Mi nombre es Miller. Eh, me alegra verte también. No he visto un humano en mucho tiempo. Estoy feliz. Muy feliz. Ja, ja, ja. ¿Conoces a alguien más? Sí, hay un tío que salvó mi vida y una chica muy hermosa y no recuerdo. Eh, como sea, no hay muchos sobrevivientes humanos, pero son bastante amables. Está bien, la forma en la que hablas es algo extraña. Ey, ey, tengo mucha comida deliciosa y no me importa compartirla contigo si tienes algo para intercambiar. Ah, este es el segundo comerciante, el que nos da comida, supongo yo, por lo que dijo. Eh, ¿dónde conseguiste tanta comida? Vamos a ver. ¿Por qué tienes tanta comida? Para vivir, o sea, ¿quién puede vivir sin comida? Astuto, ¿verdad? No tienes miedo de que robe tu comida. No te daré nada menos que tengas algo para intercambiar. El tío amable me enseñó eso. Está bien, intercambiamos. Parece estúpido. Eh, no hay problema. Solo viene a decir hola. Seguro nos vemos, eh, amigo. Ah, ok, nada más es un comerciante más. No, no es para otra cosa. Vamos a ver, mira, nos... Uh, qué bien, ya de aquí podemos obtener comida. Nice. Bien, 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 nice. Esto me gusta. Mira, tenemos inclusive otros platillos. Yo creo que lo más ideal sería conseguir... Ahorita todavía comida no. Voy a tratar de aguantarme un poquito. Quiero plantar y cosillas así, así que bueno, por lo menos ya desbloqueamos al señor Miller. Bien, eh, el cual va a darnos lo que sería, eh, pues comida. Es el comerciante de comida. Ok, pues bueno, lo encontramos bastante rápido. Vamos a lutear acá de este lado. Mira, tenemos acá más comida. Ok, ya estoy encontrando mucha comida, pero no me gusta. Por ahí me estuvieron diciendo varios consejillos. Entonces ya estuve poniéndolos en práctica o los estoy tratando de poner en práctica. Como por ejemplo eso de no abrir ya más gabinetes si tengo la mochila llena. Porque si hay comida se va a empezar a echar a perder. Entonces no puedo ir por ella luego. Ok, ya acabo de llegar a base. Vamos a guardar las cosas. No sé la munición de la escopeta como sea o cual sea, pero vamos a ver si la podemos fabricar. Yo creo que no, eh. Combate. Tenemos aquí varias armas. Ah, mira, aquí está. Flechas de ballesta. Muchas balas de pistola, balas de escopeta. Pequeño lote de cartuchos de escopeta que se pueden utilizar en escopetas de doble cañón y rifles. Para esto nos hace falta lo que sería esto, que es pólvora. La pólvora creo que no la puedo fabricar. No, al parecer pues no. No podemos fabricar pólvora. O creo que sí, espérate, con los fuegos artificiales, ¿no? A ver, vamos a ver. Dejamos esto por aquí. Desmantelar. Ah, que sí, mira, que sí tenemos ya pólvora. Yo pensé que no tenía. Pues bueno, ya podemos fabricarnos munición, pero lo que nos hace falta es aprender esto. Nos hace falta aprenderlo, pero no sé cómo. ¿Necesitamos aprender otra cosa? Creo que sí. Necesitamos habilidades culinarias medias, química superficial. Creo que necesitamos lo de química. Creo, porque me acaba de aparecer. Entonces, yo supongo yo que sí. Mira, ya podemos hacer hasta medicamentos. Podemos hacer filtro de agua simple. Ok, esto está bueno, esto sí me interesa. Estamos avanzándole bastante en las fabricaciones y esto. Vamos a explorar esto también. Y vamos a ver qué más podemos fabricar. Mira, ya podemos fabricarnos mucha comida. Podemos empezar a... A ver, vamos a aprender todo esto. Uy, se me fue la voz. Vamos a aprender de una vez todo esto, porque esto sí me es útil. Voy a empezar a aprenderlo todo. Así que yo creo que esta parte la vamos a adelantar un poquito. Mira, creo que ya también podemos plantar. Tenemos esto, invernadero simple. Nice, genial. Ahora sí ya podemos ir avanzando, ¿eh? Ya tenemos bastantes cositas. Falta de materiales. Ok, a ver, espérate. Según yo creo que tengo todavía más madera, creo. O parece que no. Esto lo podemos desmantelar, no me acuerdo. Ah, que sí, mira. Ah, que sí, mira. Estos no me había dado cuenta que los podíamos romper. Ahí está, perfecto. Entonces ya tenemos más materiales. Vamos ahora sí a crearnos nuestro filtro de agua simple. Ok, hay que crear un filtro de agua simple. Lo siguiente a fabricar será lo que sería el invernadero simple. Nos hace falta madera. Eso sí, nos hace falta mucha madera. Pero por lo menos ya tenemos agua. Vamos a ver acá qué necesitamos. Cubo incorporado. Dios mío, ¿por cuánto tiempo puedo sobrevivir? Varios días o meses. Purificar. Comenzar ahora. Pues no sé cómo funciona esto. Sinceramente. Ah, necesitamos un, como un, como un frasco o algo así, ¿no? Necesitamos eso, pero no sé cómo fabricarlo. Pues no. No sé cómo fabricarlo. Vamos a comer otro poquito acá. ¿Qué más podemos romper? ¿Esto? No. Esto no se puede. Esto lo podemos seguir rompiendo. Vamos a ir guardando esto por acá. ¿Y qué más podemos fabricar? Espera, necesito ver qué más puedo estar fabricando. De este lado. Ahorita que se haga de día vamos a ir a explorar, ¿ok? Trampa intermedia. Tenemos estufa. Ducha simple. Y tenemos el contenedor de agua pequeño. Perfecto. Ya tenemos contenedor de agua pequeño. Eso es lo que necesitamos para el agua. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos. Vamos a ver si lo podemos fabricar ya. Que sí. Que sí tengo los materiales. Vamos a hacernos varios. Yo creo que me voy a hacer unos dos. No sé si se pierda o no. Pero va a ser bueno tener uno. Vamos a purificar. Espera. ¿Cómo lo pongo? Lo tendrá acá guardado. No sé. ¿Dónde está el purificador o esta cosa? ¿Dónde quedó? Fabricar, reparar. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa cosa? Aquí está el filtro. Tenemos uno, pero no sé dónde está. He comenzado ahora. Durabilidad. Pues no sé dónde se coloca, pero voy a dejar eso así. No sé dónde se coloca, la verdad. O se coloca acá. Oh, que necesitamos esto. Mira, acá podemos cocinar más rápido. Ok. Bueno, tenemos ya cocina. Ni me he dado cuenta de la cocina. Acá, ¿qué tenemos? Bueno, esto es lo de siempre. Acá tenemos esto. Vamos a ver acá. Espérate. No sé dónde quedó el... Lo que andaba buscando. Que es el... Este... El frasquito que hicimos. No sé ni dónde quedó. La verdad creo que no sé. Estufa de nivel dos. Vamos a prepararla o a prenderla de una vez. Vamos a prender todo esto rápido. Y tenemos por último lo que sería la cuchilla. Vamos a prenderla rápido. Dormimos. Y nos vamos a descansar. Ok. Eh... A ver, ¿dónde está más comida? Vamos a comernos esto. Ahí está. Uh, que me dio algo de... No sé qué. Me dio como una enfermedad estomacal. Me dio una enfermedad estomacal. Pues bueno. De este lado podemos preparar algo. Ah, que sí. Mira, que ya tenemos esto. ¿De dónde sacamos el agua? Pues no sé. Pero vamos a hacer esto. Alcohol. Mira, aquí podemos hacer alcohol. Cada cinco de... De... De cebada nos da alcohol. Cada cinco de alcohol nos da... Digo, cada cinco de cebada nos da alcohol. Pues mira, ya tenemos bastantillo. Vamos a guardar todo entonces. Adición rápida. Y vamos a dormir. Ok. Ya en la mañana siguiente vemos que podemos construir. Nos estaba demorando mucho tiempo esto. El... El aprender cosas y fabricar otras. Pero... Vamos avanzando. Vamos avanzando. Ok. No descansamos mucho, sinceramente. Luego, luego despertó. Pero bueno. A ver. De acá, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer trampas. Podemos hacer varias cosas. Pero... ¿Qué es esto? Perfume extravagante. Mira. Lul. Esto está bueno. Yo quiero hacerme el invernadero. Me hace falta madera. Hay que ir a conseguir madera. Pues vámonos. Me voy a ir súper rápido. Yo creo que la escopeta la vamos a dejar. Porque creo que esta arma pues igual no... No nos va... No nos va a servir ahorita. Me voy a llevar mejor un bate. Yo creo que sí. Vamos a equiparla como arma secundaria. Y vamos a... No tengo comida tampoco. Así que vamos a ir a explorar rápido. Pero todo esto es súper necesario, chicos. Es necesario hacer esto. Es necesario alargar todo esto. Porque si no... Nos vamos a perder de mucho, mucho, mucho contenido. A ver. Vamos rápido acá al segundo piso. Creo que la escalera está por acá. Sí, sí, sí. Acá está la escalera. Sí, sí, sí. Vámonos. Lo bueno que ahorita es, digamos, relativamente temprano. Ya estuve limpiando un poquito muy leve la parte de aquí de arriba. Maté algunos cuantos zombies. No todos, pero maté algunos. Como por ejemplo los que están aquí en esta zona, en esta parte de aquí, los maté. Y creo que ya luteé todo lo que estaba acá adentro. No me acuerdo. Vamos a checar. Porque nada más quise matar a algunos zombies para no perder todo el tiempo, ¿no? Mira, esta carne está podrida. No sé si se se echó a perder porque estaba así o porque... Por mi culpa por abrir el gabinete antes. Ahí hay un zombie ahí abajo. Vamos a ver que... Vamos más bien a esperar que no nos vea. ¡Uh! Tenemos un teléfono. ¡Ah! Es una consola de videojuegos portátil. Como una PSP. Pues bueno, me voy a llevar toda la comida. No me queda de otra más que llevármelo. Por acá andan dos zombies. Vamos a agacharnos. Así que hay que mantenernos aquí ocultos. Y vamos a ver qué movimientos hacen. Voy a tratar de matar a todos los zombies. Y limpiar lo más rápido que pueda la zona de arriba. ¿Ok? Ya si encontramos algo útil o algo interesante. Pues ya lo voy a ir mostrando. Ahí al fondo se ven algunos zombies que maté. De esos que son un poquito más de aguante. Y creo que a estos se los puedo matar rápido, ¿no? Corre, 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 corre. Me vio... ¡Ah! Que me vio maldita sea. Dale, dale, dale otro. Ahí está. Viene, viene. El otro zombie viene. Ok, me hizo un poco de daño. Necesito ganzúas. Ya estoy viendo que necesito ganzúas y no me traje. Lol. Me equivoqué. Ok, ahora es el momento. Vamos rápido. Tarda mucho en moverse los zombies, ¿eh? Son muy lentos. Ahí está. Se murió. Nice. Acá tenemos un gabinete que podemos lutear. Creo que por acá ya no hay zombies. Voy a expander esto por si acaso. Tenemos aquí un poco de comida. Más comida podrida. Uy, que me ve. Que me ve ese zombie feo. Que me ve ese zombie feo. Ahora vamos a agacharnos. Espérate, 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 que ahí está otro. Vamos a darle con esto. Espérate, 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 que vienen los zombies. Pero dale, que te ve. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Que mi personaje es muy tonto. Que mi personaje es muy tonto. Muy, muy tonto. Demasiado tonto que es mi personaje. No le pega. No sé por qué no le está pegando. ¿Qué onda? Ok, creo que sabe que estoy aquí. Así que vamos a movernos. Creo que sabe que estamos aquí. Así que va a venir a buscarnos, yo creo. Lo más probable. Ok, nos vio el flaquito este. Así que vamos a esperarlo acá para matarlo. Mi personaje no golpea. No sé por qué. Pero no golpea. Eso me estresa un poco. Ok. Vamos a esperar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vio? Ahí está. Bueno, ya se murió. Ya está muerto. Muertito. Muertito. Uy, ¿y este qué está haciendo? Nada más está dando vueltas. No sé qué rayos se está haciendo. A ver. ¿Pero qué haces? ¡Ah, que me ve! ¡Que me vio! ¡Que me vio! Ok. Ok. ¿Otro golpe? Dale otro golpe. Dale otro golpe. ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! Por favor. Ahí está. Perfecto. Ya se murió. Oye, que aguanta mucho. Se aguanta un montón. Aguanta un montón. Pero yo no sé cómo me vio. Pues no sé. Me vieron bastante feo acá arriba, ¿eh? A ver. Por acá hay otro gabinete. Vamos a abrirlo rápido. A ver si encuentro algún cigarro o algo así para fumarlo porque si no mi personaje está bastante desanimado. Mira, tenemos alcohol. Bendito sea el alcohol. Me provoca el sueño, eso sí, pero... Pero ya nos mantenemos un poquito más contentos. Ok. Vamos a esperar a este zombie a ver qué es lo que hace. Ok. Creo que se da nada más la vuelta. No te muevas. Ahí está. Se murió. Se nos acabó el arma. Ya no tenemos un arma secundaria. Ok. Uy, que el bate hace muy poco daño, ¿eh? Muy poco daño que les hace el bate. Muy poco daño. Ok, vamos a lutear rápido acá. Nos quedan seis horas. Tenemos un nuevo archivo, un nuevo expediente, el cual nos dice los requerimientos de la seguridad del reino ideal. El señor Fred tiene expectativas extremadamente altas para el sistema de seguridad del reino ideal. No menos de tres metros de pared sólida deben ser construidas todo alrededor de la mansión, lo cual será imposible de trepar. Se requiere una cámara de 500 metros alrededor de la mansión y un edificio de monitoreo. Debe de ser construido para observar cada esquina de la mansión. El costo de producción de esta propuesta es muy alto. No creemos que sea necesario, pero nuestra nueva propuesta ha sido rechazada por el señor Fred. Ok. Pues bueno. Esto lo podemos intercambiar. Ahora lo que lo estoy pensando, ese dispositivo de videojuego lo podemos cambiar o con algún comerciante o algo así. Que no me gustaría, estaría chido que lo pudiéramos usar, pero bueno. En fin. Vamos a ver. Por acá ya no hay nada. Vamos hacia la parte de abajo. Acá abajo había un zombie. Si mal no recuerdo, por acá hay un zombie. Vamos a ver si podemos lutear acá con éxito. Me hace falta una ganzúa. Voy a tener que venir nuevamente. Tenemos otra vez alcohol. Nice. Very, very nice. Very, 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 very nice. Ay, que me veo un zombie. Que hay un zombie ahí. Que hay un zombie ahí. Creo que me escuchó, pero no me vio. No me vio. Mira, podemos matar a este rápido sin que venga el otro. Uno. Ahí está, perfecto. Se murió de uno. Vamos a lutear acá. Estoy viendo que el otro zombie viene. El otro zombie viene. Vamos a desmantelar esto. Vamos a quitarlo. Vamos a chequear por acá. Tenemos más cofrecitos. No hay zombies acá. Hay un zombie arriba. Hay un zombie arriba. No me va a dar tiempo de lo... Uy, el otro está abajo. A ver si no me ve. Uy. Fuck. Ya abrí el cajón este. Bueno, voy a dejar yo creo que algunas cosas. Yo creo que vamos a dejar... Mira, vamos a comernos esto. El bate no dura mucho, eh. El bate sí no dura nada. Ese sí nos sirve. Yo creo que vamos a dejar aquí un poquito de tela de esto. Y nos vamos a llevar lo que sería la comida. ¿Por qué? Porque se va a echar a perder y no quiero. Yo creo que ahora sí es momento de irnos. A ver, quizás sí limpie nada más un poquito lo que es la zona. Porque no me va a dar tiempo a lutear todo. Eso sí. Eso sí está clarísimo. Además de que el arma ya se me va a terminar. Voy a lutear. Yo creo que esto por mi cuenta, eh. Si encuentro archivos o documentos o cosas importantes. Referente a la historia. Voy a tratar de... Bueno, voy a tratar de grabarlo. Y si no se puede, pues voy a tratar de simplemente mencionarlo en el video que voy a grabar o algo así. Porque sí me va a costar bastante tiempo el juego. Más que nada la historia. Me voy a tardar mucho. Si sigo luteando así en partes. Entonces, pues no es la idea. Vamos a ver. Acá tenemos más zombies. Sí. Mucho más zombies. A ver, a este lo podemos matar por acá atrás. Vamos a matarlo. Vamos a limpiar rápidamente nada más aquí. Súper rápido. Súper, súper rápido. Metamos a este. En lo que se nos rompe el bate. Ok. Por acá podemos pasar. Sin problema. Vamos a ver. Qué movimientos hace este zombie. Creo que de ahí se devuelve, ¿no? Sí se devuelve. Sabía. Sabía que se iba a dar la vuelta. Sabía. Ya regresate, ¿no? Que no se regresa. Cochino zombie. Que no se regresa. Ahí está. Ok. Se murió. Bien. Voy a... A ver. Por aquí ya no... Ya no hay más por lutear. Yo creo que lo que me va a faltar hacer simplemente... Ay, güey. Va a ser matar a este güey de acá. A ver si podemos matarlo sin que nos haga mucho daño. Es que no me vio por la espalda, eh. Es que no me vio. ¡Ah! Que se me acabó el arma. Se me acabó el arma. Córrele. Pero córrele. 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 Que viene el zombie. Mira. Lo bueno es que sé que puedo correr y que no me va a ver. O que lo voy a terminar perdiendo. Mira. Se quedó ahí buggeado, creo. Viene. No sé si me escucha. No sé si me escucha, pero yo me voy. Corre, 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 corre. Creo que la salida es por acá. Creo que sí la salida es por aquí. No me acuerdo, pero tengo que volver ya. Ya son las 13 horas. Voy a lutear. Yo creo que esto por mi cuenta. Mientras tanto voy a tratar de recolectar los materiales necesarios para... Para fabricar munición de pólvora y todo eso. Ya cuando consiga lo necesario para el invernadero y demás. Yo creo que vamos a hacer video, ¿vale? De momento. Creo que hasta este video se va a quedar hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, pues espero que me puedan regalar un like. Que se puedan suscribir al canal si quieren seguir viendo mucho más contenido de Delivered from the Pain. Y también que dejen su like, su comentario, que compartan. Y pues bueno, de mi parte es todo. Les mando un saludo. Muchísimas gracias por ver. Bye. Chau.